A bordo del buque insignia Baja California de la Secretaría de Marina Armada de México, el gobernador del estado, Orlando Zapata Bello, depositó una ofrenda floral en el mar, en honor de los marinos caídos en el cumplimiento del deber. En el punto Oscar, cerca de la terminal remota, la comitiva arrojó la ofrenda floral, que se realizó como parte de las actividades con motivo del Día de la Marina Nacional. Dada nuestra vocación pesquera, mercante, pero sobre todo a través de la Secretaría de Marina Nacional de Vigilancia de las Costas Yucatecas. Zapata Bello y la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, encabezaron luego del acto en el mar el desayuno que se ofreció al sector marítimo, portuario, pesquero y turístico por el Día de la Marina, en la terminal de crucero de la terminal remota. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Diario.